Esta obra es una vivienda unifamiliar ubicada en un barrio privado de Concepción del Uruguay. El proyecto inicial es de un estudio de Buenos Aires. La principal característica distintiva que tiene esta vivienda son los tabiques de hormigón visto que están en toda la planta baja. Para construir estos tabiques utilizamos madera de pino cepillada solamente en sus cantos y lo que es la textura de la madera quedó impresa en lo que sería el hormigón y se puede apreciar sus vetas, sus nodos y la textura que tienen. En la planta alta se utilizó ladrillo de hormigón celular que luego se va a revocar y se va a pintar de color blanco. La vivienda cuenta con una cochera que es para dos autos y luego tiene dos accesos, uno principal y otro que es el que se va a utilizar cotidianamente más atrás. Tiene 260 metros cuadrados cubiertos y 60 metros cuadrados semicubiertos. Al ingresar por el acceso principal nos encontramos con el toalete de recepción. Luego está el estar, comedor y cocina. En este sector va a estar ubicada la escalera y detrás hay una despensa la cual conecta con el baño de servicio, el lavadero y el quincho. Estamos ubicados en el semicubierto, el mismo está conectado directamente con la vivienda y vamos a tener una pileta y una parrilla. Una de las partes más complejas de la obra fue la realización de las instalaciones ya que tuvimos que dejarlas previstas todas antes de colar el hormigón. Acá en la cocina se pueden ver algunas de las cajas de luz que van a quedar ubicadas sobre la mesada, otras debajo y también tenemos la llave del gas y la instalación de agua. En la losa sobre planta baja podemos ver las instalaciones que van a ir tapadas con el celorazo de yeso. Tenemos aire acondicionado, electricidad, desagües de aire acondicionado, cloaca y agua. Ahora estamos en el lavadero. Acá podemos ver los dos tipos de mampostería que utilizamos. Uno es el de tabique de hormigón visto y el otro es el de ladrillos de hormigón celular. Acá se puede ver parte de las instalaciones. Tenemos cloaca, agua, calefacción y también se pueden apreciar las cajas de luz. A la planta alta se va a acceder por la escalera que va a estar ubicada acá. Acá vamos a tener el dormitorio principal. El mismo tiene un vestidor y baño en suite. Después hay dos habitaciones, un baño, el playroom y un estudio. En este momento se están haciendo las instalaciones de cloaca de uno de los baños y también están haciendo los daditos que van a servir para llenar el contrapiso de la planta alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo próximo que vamos a hacer va a ser llenar el contrapiso de la planta alta una vez que estén terminadas todas las instalaciones y vamos a empezar a revocar el exterior de la casa. Ya tenemos colocados todos los premarcos de las aberturas que van a ser de aluminio y van a tener vidrio doble de BH. La mayoría de las losas van a ir con una cubierta verde y solo una de ellas va a tener paneles solares. Esta obra representa un desafío muy grande, sobre todo por los tabiques que se utilizó un encofrado muy complejo que por suerte esa parte ya está terminada y ahora lo que resta es más tradicional. Así que esperamos terminarla pronto y que los clientes estén contentos.